Córdoba y Montería son una zona totalmente agropecuaria y la gastronomía está relacionada con lo que nos da la tierra. A nosotros la tierra nos da siempre frijolito, nosotros con eso hacemos las preparaciones de Semana Santa, nos da yuca, ñame, plátanos, cocos y una cantidad de productos que hacen que nuestra gastronomía sea muy rica y esté muy conectada. Música 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 Música